No hay ficciones en la televisión pública, la televisión pública que sigue apostando a la ficción nacional y en este caso es una semana de estrenos porque mañana llega ¿Quién mató al bebé Uriarte? Esta producción que tiene figuras muy importantes en su elenco, está Federico Lupi, Adrián Navarro, Miguel Ángel Solá, Leonora Valcarce, Juan Palomino, este es un trabajo con un gran elenco también de actores y actrices de la provincia de Santa Fe, escrita por Marcelo Figueras y Martiniano Cardoso, mañana es el día para ¿Quién mató al bebé Uriarte? Policial, martes 11, más ficciones a las 22 y 30 de martes a jueves con el estreno próximamente el miércoles 12, será el tiempo de Embarcados a Europa, una comedia interpretada por Carlos de Feo, Selena Rucci, Emilio Dizzi, Gonzalo Urtis Berea, Juan Isola, María Fernanda Tedesco, María Inés Aramburu y Nazareno Casero, en Embarcados a Europa, llega también esta comedia con el guión de Agustín Agato, Joaquín Bonet y Santiago de Bianchetti, quien también dirige, más hay que sumar, en esto que mencionamos una serie de ficciones, una semana importante, también tiene Bien de Familia, que es dirigida por Jorge Gallero, llega el jueves, es el día del estreno de Bien de Familia, interpretada por Susana Pampín, César Bordón, Simena Banus, Eduardo Coutuli y gran elenco también, Bien de Familia, viene también a sumarse, sumarse perdón, indagando en este marzo de estrenos, los vínculos de una familia acomodada del barrio de Belgrano, a partir de la mirada de la empleada doméstica de la casa, estrenos, nuevas ficciones, bienvenidas a la pantalla de la televisión pública. Qué bueno, todo lo que va a haber para ver acá, buenísimo. Martes, miércoles y jueves. Genial, los esperamos a la noche también para ver estas ficciones nuevas.